en esta lección vamos a hablar sobre el diagnóstico definitivo de coronavirus una enfermedad no tan frecuente pero me parece que es mucho más probable que le dé a los pacientes geriátricos sin embargo a un cachorro como les decía en el vídeo anterior podemos hacer nosotros el perfil diarreico en la cual trae parvovirus coronavirus canino distemper y criptosporidio esto es importante porque no sabemos con qué nos estamos enfrentando ahora bien si nosotros queremos identificar la causa este problema saber que es un coronavirus canino va a ser el mismo tratamiento que sea para por ejemplo un parvovirus porque realmente no existe tratamiento específico para él lo que pasa es que ya podemos dar un poco más de pronóstico en cachorros pues un coronavirus canino es probable que no vaya a matar el paciente si a diferencia un parvovirus en un adulto un coronavirus canino si es probable que le pueda hacer daño y más y si mi paciente se encuentra un estado de inmunosupresión esto es supremamente clave ya que tenemos dos grupos de animales los cuales nosotros tenemos que descartarle este coronavirus canino importantísimo la vacunación que no vaya a ser interferencias al momento de hacer diagnóstico la recomendación mía es que hagamos las pruebas 20 días después de haber vacunado ahí no vamos a tener ningún inconveniente ni con test rápido si detecta antígenos no porque si detecta anticuerpos el test rápido si me va a generar falsos positivos y biología molecular 20 días después de la vacunación no va a generar ningún tipo de reactividad cruzada es decir si medio positivo es coronavirus canino ahora bien muchos clientes nos han comentado de que bueno no quiero hacerle una prueba rápida pero acabo de pasar una semana después de que lo vacune entonces la recomendación es que se haga la prueba molecular pero que se repita en 15 días para ver si en 15 días me sale negativo era vacunación pero si me vuelve a salir positivo en 15 días el paciente pues es la enfermedad esto es supremamente clave casi siempre nosotros en esa segunda PCR del mismo paciente no la cobramos si está dentro de los tiempos porque porque pues han llegado clientes en que tres meses después no es que la quiero repetir y no pues ya ha pasado mucho tiempo nosotros tratamos de encajar el diagnóstico es en el momento lo mismo es siempre hemograma LT creatinina parcial de orina coprológico porque tenemos que buscar otras cosas y existe test rápido para el coronavirus canino entonces si nosotros nos encontramos dentro de los 20 días post vacunales yo escojo la más económica que va a ser un test rápido porque ambas tanto molecular como la prueba tamiz me van a resultar falsos positivos que quiere decir esto pues que yo hago la más económica cierto ahora si me da negativa y sigue la sospecha clínica de coronavirus canino entonces si hago una prueba molecular lo mismo de siempre como el paciente centérico se me olvidaba comentarles que en pacientes con distemper con síndrome respiratorio pues lo ideal es hacerle un cultivo de secreciones y el perfil en sr respiratorio en la cual está adenovirus canino tipo 1 y tipo 2 distemper canino herpes virus canino bórtete de la bronquicéptica e histoplasma capsulato pero bueno esto para que lo complementen con el vídeo distemper aquí en este paciente como es entérico se repiten los exámenes que tenemos que hacerle para parvovirus aquí no colocamos la química sanguínea porque se supone que esas pruebas ya se realizaron y nosotros las tenemos en otros flujo gramos es decir aquí se están colocando las pruebas con las que voy a obtener el diagnóstico definitivo infeccioso pero no estamos evaluando una función hepática ni función renal no porque no estén aquí en este flujo grama yo no las voy a hacer no a ver o sea si al palpar si en el parcial de orina encontré una proteína yo tengo que pasar al perfil renal que les recomendé hace un tiempo ahora si nosotros aquí estamos intentando llegar al definitivo es con el objetivo de que ustedes acorten distancias pero pues esas pruebas generales no van a pasar de moda entonces en este perfil diarraico como les había comentado parvovirus tanto en sangre como en materia fecal porque es importante les comentaba sobre los infartos que puede llegar a producir estos pacientes con parvovirus por eso las tengo que hacer aparte en materia fecal y aparte en sangre criptosporidium porque bueno ya llegaré creo que el próximo vídeo vamos a hablar sobre criptosporidium y les voy a explicar cuál es la importancia de este criptosporidium y cómo lo tenemos que interpretar coronavirus canino importante porque este paciente pues se va a deshidratar necesitamos medir electrolitos y si está disponible la detección de anticuerpos o cuantificación de anticuerpos para coronavirus canino pues desde mi punto de vista creo que no existe pero bueno ustedes van a buscar con sus casas comerciales van a preguntar esto es siempre y cuando nosotros queremos saber si hubo contacto con el paciente esto es por ejemplo si yo quiero saber si tengo que vacunarlo en este momento contra coronavirus canino y voy a cuantificarle los anticuerpos para ver si mi paciente requiere una vacunación para eso sería porque en realidad para detectar si hubo un contacto pues en este momento ya no sería de gran interés porque ya el paciente salió adelante una vez nosotros tengamos aquí ya el diagnóstico igual monitorear con el hemograma aquí dice que pcr para parvo pero bueno ese será el diagrama de parvovirus aquí no hay necesidad de volver a hacer un pcr porque generalmente el virus desaparece el virus no está como parvovirus que llega hasta cuatro meses casi siempre él en 20 30 días ya no hay virus entonces no hay necesidad de monitorearlo porque en cachorros como bien les decía no es tan letal como en adultos la resolución de la enfermedad pues me da en un periodo de tiempo incluso estando incluso en el hospital ya cuando sale ya el paciente es probable que no tenga virus entonces yo no recomiendo monitorear nos vemos en el siguiente vídeo y